Buenos días familia, hoy es un día muy importante para mí, ha llegado un producto que tenía muchas ganas de probar y que una marca tan importante piense en mí para que yo muestre su producto y que vea si funciona o no funciona para mí es todo un orgullo, así que aquí lo tenéis, se llama Airofit, es un aparato para mejorar la musculatura respiratoria tiene una aplicación y a través de la aplicación vas mirando distintos niveles y la verdad que es una auténtica maravilla bueno y esto es lo que viene en la caja, trae su bolsa de transporte con el cable de cargador, las instrucciones y aquí tenemos el aparato que va por batería, se quita la unidad para cargarlo, las boquillas son de goma, son lavables y aquí tenéis las diferentes posiciones, así que nada, voy a probarlo y en dos semanas pasaré el resultado, ¿vale?